este es un vídeo un poquito diferente a lo habitual en el canal y es básicamente informativo para la gente que está buscando de repente este tipo de contenido quizá alguna tarea de la escuela o simplemente para ustedes suscriptores espero les guste y aquí vamos a abordar la evolución de los sistemas de videovigilancia desde el pasado hasta el presente hoy en día futuro con la inteligencia artificial la seguridad es una preocupación constante a lo largo de la historia humana y una de las herramientas más importantes que hemos desarrollado para protegernos son los sistemas de cámaras de vigilancia estos dispositivos han recurrido un largo camino desde sus primeras implementaciones un poco rudimentarias hasta los sofisticados sistemas actuales que integran inteligencia artificial para ofrecer un monitoreo más inteligente obviamente y eficiente existen varios datos respecto al primer sistema de vigilancia por ahí en algún vídeo alguna ocasión lo pregunté algunos respondieron acertadamente sin embargo los primeros pasos en la evolución de las cámaras de vigilancia se dieron durante la década de 1940 para ser exactos en 1942 la empresa alemana siemens creó uno de los primeros sistemas de circuitos cerrado de televisión o conocido también como cctv este sistema fue utilizado en instalaciones militares para monitorear los cohetes y otros proyectos de alto riesgo proporcionando así una manera segura de observar el lanzamiento a distancia estos sistemas iniciales eran bastante rudimentarios con cámaras que grababan en blanco y negro y requerían un operador humano para monitorear constante de lo que estaba ocurriendo claro que hoy en día también se siguen ocupando pero con la inteligencia artificial ya estamos un paso adelante durante los años 60 y 70 los circuitos cerrados de televisión comenzaron a expandirse hacia el sector civil especialmente en lugares como bancos y tiendas donde la necesidad de prevenir robos o disuadir actividades delictivas se volvió cada vez más evidente sin embargo estos sistemas no ofrecían una gran calidad de imagen ya que seguían siendo analógicos y estaban limitados por la tecnología de grabación a cintas de vídeo así es compadres antes se grababa en los vhs o betas para los que están muy chavos no saben pero básicamente eran unos cassettes donde se grababan las imágenes y estos se veían muy feo aparte de la calidad que teníamos en aquel entonces estamos hablando de los años 60 y 70 eso ni siquiera habíamos nacido fue hasta la década de 1990 cuando las cámaras de vigilancia comenzaron una revolución ya que comenzaron a migrar de sistemas analógicos a digitales este cambio permitió mejoras significativas en la calidad de imagen al cel digital y no tener una degradación las cámaras analógicas que utilizaban en ese momento cintas de vhs o betamax para grabar fueron reemplazadas gradualmente por cámaras digitales que almacenaban información en discos duros y más tarde hoy en día ya almacenamos en la nube esto no sólo permitió mejorar la resolución de las grabaciones sino también incrementar el tiempo de almacenamiento sin la necesidad de grandes cantidades de cintas físicas a principios de los años 2000 se popularizaron las cámaras ip que podían transmitir vídeo a través de redes de internet esto permitió que las grabaciones se pudieran visualizar en tiempo real desde prácticamente cualquier parte del mundo abriendo nuevas posibilidades para la vigilancia remota de este modo los sistemas ya no requerían de la presencia de alguien 24 7 ahí viendo las cámaras porque pues ya podías acceder desde tu en este caso en un celular porque todavía no había tanta tecnología pero ya podías desde tu computadora visualizar una cámara muy lento a bajos fotogramas a calidades precarias comparado a lo de hoy en día pero ya se podía hacer con el paso de los años la calidad de las imágenes capturadas ha seguido mejorando hoy en día muchas cámaras de seguridad ofrecen resoluciones hasta 4k que es nuestro estándar actual de máxima calidad lo que permite capturar detalles con nitidez sin precedentes además la tecnología de visión nocturna ha avanzado significativamente ahora las cámaras pueden grabar con claridad incluso en condiciones de poca iluminación ya sea utilizando infrarrojos o tecnologías de baja iluminación para garantizar que no se pierdan detalles como es el caso de Dajua con su Starlight logo Starlight Plus logo Deeplight y por su parte claro Hikvision también tiene Dark Fighter que sirve para ese tipo de situaciones de baja luminosidad y básicamente cualquier otra marca de renombre hoy en día lo tiene y son chips de vídeo que tienen una captabilidad de 0.005 luxes o inferior todavía para poder ver imágenes de noche a color claro no podemos dejar de nombrar a Tiandi con su serie Polar Day la cual ya reseñamos en este canal y se ve genial genial sin embargo el avance más importante en los últimos años ha sido la integración de la inteligencia artificial en los sistemas de cámaras de vigilancia la IA ha transformado la manera en que funcionan estos dispositivos permitiéndoles no sólo grabar lo que ocurre sino también analizar las imágenes en tiempo real esto ha dado lugar a una amplia gama de aplicaciones avanzadas que antes sólo eran posibles en películas de ciencia ficción hoy en día las cámaras con inteligencia artificial pueden realizar tareas como reconocimiento facial detección de comportamientos sospechosos reconocimiento de matrículas o alertas automáticas las cuales pueden ser detonadas según ciertos eventos que se han programado según la marca según las tecnologías existen muchas hoy en día estos avances permiten una reducción significativa en los falsos positivos y aumentan la eficacia operativa al reducir la necesidad de monitoreo humano constante ya que todo se está haciendo mediante un sistema de inteligencia que puede ser en el mismo grabador aunque también ya puede ser en la nube entonces de repente puedes utilizar cámaras que no tienen inteligencia montarlas a un sistema de nube y que haga toda la cosa eso está de locos hoy en día al hablar de la evolución de las cámaras de vigilancia es importante mencionar a las empresas que han estado a la vanguardia de esta transformación tecnológica entre ellas vamos a encontrar a heat vision que es esta empresa china uno de los mayores fabricantes de cámaras de vigilancia en el mundo de hecho son pioneros en el uso de inteligencia artificial ofreciendo soluciones de monitoreo automatizadas y análisis en tiempo real y claro da hua technology da hua es otra gigante china del sector que ha desarrollado cámaras con capacidades avanzadas de reconocimiento facial y de objetos además de soluciones de vigilancia en la nube que aunque no está disponible aquí en nuestro país méxico ni en latinoamérica si si lo tienen allá en china y esperemos que algún día lo podamos ver por acá y claro no podemos dejar hablar de axis communications que es una compañía fundada en suecia axis fue la pionera en la creación de las primeras cámaras ip en la década de 1990 entonces toda la digitalización que tenemos hoy en día realmente se la debemos a axis que no se los olvides es un dato cultural muy importante de este modo axis en todas las bases para la transición de lo analógico a lo digital desde hace 30 años también existe una marca que comúnmente la ubicarás como una marca de herramientas que encuentres en home depot pero también es muy importante en este segmento y esa es bosch security systems bosch ha sido un líder en el desarrollo de las cámaras con tecnología de análisis de inteligente de vídeo ofreciendo soluciones de seguridad para todo tipo de entornos desde pequeñas empresas hasta grandes infraestructuras y también existe hangwa tech win de origen coreano hangwa se ha destacado en la creación de cámaras con tecnología de procesamiento de vida avanzado y con sistemas de vigilancia también basados en inteligencia artificial estas últimas tres son las denominadas en el segmento premium mientras las primeras dos da juan y hit vision son del segmento comercial son digamos las mejores marcas a nivel mundial pero no todas están al alcance de cualquier bolsillo hoy en día podemos decir que el futuro de los sistemas de cámaras de vigilancia está profundamente ligado a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o también conocido como deep learning con esto se espera que las cámaras se vuelvan aún más inteligentes con capacidades de anticipar amenazas antes de que estas ocurran la integración con otros dispositivos de seguridad de redes iot y permitirá que las cámaras sean parte de un sistema más amplio de protección capaz de actuar de manera autónoma y precisa y es que si bien es cierto hoy en día ya tenemos mucha onda inteligencia artificial nosotros aquí hablamos mucho de el smart motion detection de las reglas ives lo cual nos ayuda a detectar cuando un humano cruza una línea cuando un vehículo cruza una línea hoy en día ya inclusive cuando un perrito o un gato cruza una línea y todos los demás objetos quedan excluidos lo que va a poderse hacer con el deep learning más adelante es que si alguna cámara ya detectó algún comportamiento inusual quizá de un merodeo pero no fue lo suficientemente merodeador otra cámara ya habrá recibido esa analítica para que cuando ese usuario que quizá está sospechoso acceda en ese perímetro ya lo va a marcar como un posible sospechoso de merodeo y no solamente porque iba pasando por la calle no sé si me de entender pero espero que sí pero para allá va la cosa ese es uno de los ejemplos realmente son muchas cualidades que se van a adoptar en los próximos años actualmente con dajoa en la tecnología de acu pic que es una generalidad por ejemplo para hospitales en un hospital te puedes colocar todo un sistema de acu pic y si alguno de tus pacientes o de los familiares de los pacientes se pierde o no que se pierda sino simplemente se salió de su lugar el guardia simplemente selecciona al paciente y te va a decir dónde está dónde estaba dónde estuvo entonces eso estuvo muy padre y también para dónde va entonces te puede ir dando alertas de todo y eso lo hace de una manera automática hoy en día las comparativos que hace básicamente son un montón de match de inteligencia artificial que son reglas de si se parece o no se parece si se parece con cierto porcentaje eso se va a ir automatizando cada vez más hasta ser cada vez más preciso en fin lo que comenzó como un sistema rudimentario de monitoreo en los años 40 ha evolucionado hasta convertirse en una tecnología compleja y avanzada que hoy en día todos requerimos que no sólo nos permite ver lo que ocurre a nuestro alrededor sino también analizarlo y actuar en consecuencia la seguridad del futuro ya está aquí y está impulsada por tecnología muy avanzada que ya está disponible y muchas otras cosas que ni siquiera nos imaginamos que ya están en producción que ya están en pruebas y eso es una total realidad porque en da jua y gegrision si bien empezamos a ver la inteligencia artificial o los sistemas inteligentes aquí en nuestro país de latinoamérica hace menos de 10 años empezaron a venderse los equipos cuando te andy se presentó en el canal bueno cuando me hablaron de ti andy para ver sus cámaras yo busqué vídeos de ti andy en youtube los pueden buscar ustedes no van a encontrar más cosas muy viejas y lo actual que acabamos de subir y las cosas muy viejas datan de hace más de 10 años y ellos ya tenían reglas de inteligencia allá en china no aquí en méxico entonces yo me quedé de guau porque pues acá apenas las estamos vendiendo mucha gente ni siquiera está acostumbrada sólo quieren cámaras de vigilancia y no saben que ya hay muchas cuestiones de inteligencia sin embargo tiene más de 10 años eso creado implementándose en lugares donde pues los pueden pagar verdad y debe de haber un montón de cosas que ya están en fabricación que ya se están implementando quizá en betas y que próximamente estaremos viendo al final la convergencia en la inteligencia artificial con los sistemas de cámaras de vigilancia no sólo ha mejorado la precisión y rapidez con la que se detectan las amenazas sino que también ha ampliado el rango de aplicaciones desde la vigilancia en el hogar hasta la seguridad nacional pasando por el control de tráfico y la gestión de multitudes y si ahí está la tecnología smd 4.0 de dajoa para la gestión de multitudes les voy a subir un vídeo bien bonito de eso que precisamente pasó el 16 de septiembre aquí afuera de las oficinas y tengo una cámara smd 3.0 y una smd 4.0 viendo la calle y se ve bien bonito como la smd 3.0 capta 4 5 6 personas cuando era un volumen de 50 personas quizá o más que iban cruzando mientras smd 4.0 me censa y me recuadra todas las personas que pasaron en el momento y todos los vehículos que estaban ahí y te quedas de wow es bastante la inteligencia que hacen las cámaras hoy en día y que no se le escapa ni un solo detalle y pues bueno con esto finalizo el vídeo de hoy espero que les haya gustado esta pequeña historia de las cámaras de seguridad por si es que les funciona para alguna tarea de la escuela o si siguen el canal y les gustó este tipo de contenido y quieren saber alguna otra historia que se las cuente con este estilo coméntenlo y lo hacemos mi nombre es Héctor Carvajal viste otro vídeo de web y servicios y nos vemos la próxima